Hola a todos, hoy os traigo una receta deliciosa y muy fácil de preparar de la cocina tailandesa. Ensalada de fideos de soja o Jambunsen, un plato que representa a la perfección el sabor de la gastronomía de Tailandia, que combina el punto dulce, salado, ácido y picante, con un resultado muy agradable. Espero que os guste. Empezamos. Ingredientes para 4 personas 150 gramos de cerdo 100 gramos de calamar 100 gramos de cambas 100 gramos de fideos de soja que he puesto a remojo en agua durante 20 minutos 50 gramos de cebolla 100 gramos de tomate El zumo de 2 limas 10 gramos de cilantro y 10 gramos de cebollino 2 dientes de ajo y pimiento rojo picante o quindilla al gusto 5 cucharadas de salsa de pescado Tenéis que ajustar la cantidad según la marca, ya que algunas son más saladas que otras y 2 cucharadas de azúcar blanco En un bol mezclamos el ajo y el pimiento rojo con la salsa de pescado, el zumo de lima, el azúcar, lo mezclamos todo bien y reservamos para luego En una olla con agua hirviendo, cocinamos nuestros fideos durante un minuto Cuando estén suaves, los escurrimos bien y los ponemos en un bol En la misma olla cocinamos el cerdo y el marisco, también los ponemos en el bol Incorporamos la salsa, la mezclamos bien para que los fideos se impregnen de su sabor Añadimos la cebolla y el tomate Finalmente le ponemos el cilantro y el cebollino, le damos unas vueltas y ya está listo para servir Si te ha gustado dale a like y para no perderte ninguna de mis recetas Recuérdate suscribirte a mi canal Hasta luego Gracias por ver el video ¡Gracias!